Vamos todos, Chile a la cancha, vamos que se puede, campeón yo quiero verte Y juntos celebremos, como pueblo chilenos, este día que la vuelta vamos a dar Vamos Chile, vamos con todo y gritemos firme, ponte la roja y salta si es posible, todo para ganar Jugador, solo te pido que no pare y sigue, que des la vida si es que te lo piden, vete mucho más y más Y si caes, no te puedes levantar, yo te alentaré por siempre hasta el final, lo vamos a lograr Vamos todos, Chile a la cancha, vamos que se puede, campeón yo quiero verte Y juntos celebremos, como pueblo chileno, este día que la vuelta vamos a dar Vamos todos, Chile a la cancha, vamos que se puede, campeón yo quiero verte Y juntos celebremos, como pueblo chileno, este día que la vuelta vamos a dar Grítalo si eres chileno, grítalo si eres chileno, grítalo si eres chileno Grítalo si eres chileno en donde húbamos